Música 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 Nada sino un arma, necesito una perra Arma, un arma, un arma, un arma Ya le dio un piso o no Música No guardado, puso hasta una mina ahí Música Música A mí se me perdió el man Voy a bajar, yo voy a bajar Voy a toquearme Pues yo voy a bajar Música Ya cuide Camilo Son expertos Expertos Bob Piso uno, piso uno, piso uno Eyyy Guau, no puedo creerlo No me lo esperaba Hizo otro, un aguara chavo Culo de tiro Me juego demasiado perro Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Rata, punto a que le caiga el nepe Piso uno, lleguen pues Lleguen Ah, se piro la cura de la chiva ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Lo lleve, putos No, no, no Levántelo, levántelo No tengo pared Tiene que estar ahí arriba No, ya lo miré Está acá, está acá ¿Dónde? En el poste, en el poste ¿Cuál poste? Aquí conmigo, gran hijo de puta Piso Mátemelo, por favor Dominando No, pero veje algo, sí, güey puta No sé, cogemos para una casa Ya, cogemos para la L de acá De NW, marica, cogemos para la N En la L, están en la L, están en la L Ahí dos, ahí dos Ahí dos, ahí dos Ahí me quiera una ahí loca Ahora sí Ya valieron, man Uno, me tumbé, uno, me tumbé, uno Esto es bárbaro Uf, perro, jugamos muchísimo Así, caigamos por encima o por donde sea Había gente arriba, ¿sí, ya? Míralos No, 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 güera Estoy tratando de cubrir Buena ¿Tiene curativa? No, güera Daniel, se me trago el hueco Ya, ya, ya Hágale, 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 hágale Terminela No, pero ¿el qué lado se va a ir? Yo te conozco Piso uno, lleguen pues Vaya Eso explica muchas cosas Una evolución ¿Piso? Tengo acá un dúo, güajón Oh my god Esto va a ser épico, papus Al piso, loco ¿Dónde está la tiendita? A la derecha, loca ¿Será que lo logro comprar? No, sí Este contrato también Ah, se metió allá Murió uno, eliminó Hola, niño Lo logramos, muchachos Misión cumplida Chapatea tan perra